Escaso cuatro días, cinco días de que arranque nuestra feria y por supuesto supervisando, estamos muy pendientes del desarrollo de estos trabajos con personal del ayuntamiento, donde precisamente en este espacio habrá un lugar para que la ciudadanía conozca las ciertas acciones de gobierno que hemos venido desarrollando las acciones que se han venido materializando en estos días y las que están en proceso. Este es el motivo de mi presencia en este momento. También es un tema que hemos estado dando seguimiento de manera especial. Como ustedes lo pueden ver, se está haciendo el montaje de cámaras de vigilancia. Hay un centro de monitoreo aquí en este mismo lugar, un lugar a donde estará instalada la área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto el juez calificador para estar pendiente del desarrollo de nuestra feria. Hemos solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la Policía Estatal, la Policía Auxiliar y obviamente la Corporación del Municipio para tener, estar muy atento del desarrollo de este evento. Es un evento familiar, es un evento para la gente de Zacatlán, pero también aquellos que nos visitan, hacerles saber que estamos tomando todas las medidas necesarias en condiciones de seguridad posible. Ya se mandó también a la dependencia correspondiente. También nuestras observaciones, señalamientos, tenemos salidas de emergencia, rutas de evacuación, precisamente para tomar todos estos temas importantes. en las partes más altas tenemos hidrantes para el tema precisamente de alguna eventualidad y que nuestro espacio pues tenga todas las condiciones necesarias para operar adecuadamente. Sí, tenemos más de 40 emisoras de radio, cobertura en distintos estados del centro del país, estado de Hidalgo, de Veracruz, estado de Puebla, Tlaxcala, Morelos, y obviamente en el Estado de México, el Distrito Federal, lo que permite que todos los centros del país tengan conocimiento de que se está desarrollando nuestra feria. Hemos tenido también algunos medios nacionales, cobertura, y seguimos trabajando. Pues miren, esperamos que durante el desarrollo de nuestra feria, obviamente el fin de semana es un día importante, y en base a las distintas actividades que tenemos, culturales, artísticas, deportivas, hemos visto ya la presencia en nuestro municipio este fin de semana, lo tuvimos al 100% la ocupación hotelera previo a la feria, entonces para revelar nada más de alguna manera para este fin de semana, pues estamos calculando que nuestro recinto lo estén visitando alrededor de 15 mil personas.